Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Al mismo tiempo que vienen gastando todas las posibilidades para permanecer en primera división, Allianz Alima anunció la contratación de su segunda incorporación para lo que será la temporada 2021. El volante peruano Edu Oliva fue presentado como flamante contratación del equipo del pueblo. El volante llega a la victoria por dos temporadas procedente de la Universidad San Martín luego de terminar su vínculo con Sporting Cristal quien lo cedió a préstamo al cuadro albo. De esta manera, Allianz Alima sumó con Oliva su segundo fichaje tras anunciar ayer la contratación del defensa nacional Jordi Vilches. He crecido con la consigna de que Allianz es el más grande del Perú y aportar con mi experiencia, con mi juventud y sobre todo con la entrega. Y en Universitario de Deportes ya tienen el 11 de enero como fecha confirmada para el arranque de su pretemporada. Sin embargo, aún no definen quién será el 9 encargado de meter los goles en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En medio de la labor por no cometer un error en la elección del nuevo delantero extranjero, en las oficinas de ATE empezó a sonar con fuerza el nombre del atacante paraguayo Jorge Miguel Ortega. El área deportiva del club estudiantil viene analizando el currículum del jugador guaraní. El ariete de 29 años defendió la temporada pasada la casaquilla del esportivo luqueño, disputó ocho partidos oficiales sumando un total de 670 minutos logrando marcar 4 goles. Mientras tanto en la Florida los documentos que vincularían a Alejandro Hoberg con Sporting Cristal ya están elaborados, solo faltaría la firma del ex universitario de deportes. Se pudo saber que el enano y la institución Bajo Pontina llegaron a un acuerdo. La relación del jugador de 29 años con los celestes sería por dos temporadas. Hoberg llegaría en reemplazo del ecuatoriano Washington Corozo, quien tiene propuestas del fútbol español. Tras no renovar con universitario, Alejandro Hoberg firmaría con los cerveceros en calidad de jugador libre para ponerse a las órdenes del técnico peruano Roberto Mosquera. Y en nuestra vueltita por el mundo, las esperanzas se vuelven a encender en el hincha de la selección peruana tras conocerse que el delantero del Internacional de Porto Alegre regresará a los entrenamientos con el cuadro colorado desde la primera semana de febrero como parte de la última etapa de su recuperación. Recordemos que el capitán de la blanquirroja sufrió una dura lesión de rotura de ligamentos cruzados que lo ha tenido alejado por buen tiempo de los campos de juego. Ahora, tras haber cumplido con todas las recomendaciones de los médicos del club brasileño, tiene planeado avanzar al siguiente nivel para su pronto retorno al verde. Por otra parte, todo parece indicar que el fútbol turco se quedará sin representantes peruanos, pues como se veía venir, este miércoles se confirmó que Christian Cueva no será más jugador del Yenimal Atiaspor. El flamante presidente del mencionado elenco señaló que el mediocampista de 29 años estará arribando a dicho país para negociar su desvinculación. Y no solo Cueva se marchará de Turquía, pues el Conjaspor decidió rescindir contrato con Paolo Hurtado, dejando el mencionado equipo tras dos años y medio.